Bienvenidos a esta entrega de Churros y Palomitas para Llevar en el cual vamos a distintas partes del mundo y del país para hablar acerca de las películas que vemos en algunos de los festivales en este caso nos enfocamos en Documenta Querétaro y varía de la selección que tienen ellos disponible también estará disponible si no están en Querétaro en Filmin Latino y pues la mayoría va a estar precisamente proyectada en el museo o del Museo de la Ciudad o la Cineteca Rosalía o Solano entonces si están en Querétaro, obviamente con las distintas precauciones es ideal que se echen una vuelta por allá y ahora les quiero hablar de una película, de un documental que se va a proyectar el jueves 12 a las 4 de la tarde y se libera el mismo día en Filmin Latino, espero y precisamente se trata de No son horas de olvidar es un documental mexicano dirigido por David Castañón Medina y se enfoca en la historia de una pareja son Jorge y Juana y es una pareja de edad avanzada se podría decir que son pues podríamos decir que refugiados porque ellos salieron precisamente de Chile debido al establecimiento de la dictadura pues ya saben hace algunas décadas y pues durante esa época migraron para encontrar una mejor vida en otros lugares y ¿qué es lo que ocurre? bueno, eso de por sí ya les da alguna circunstancia interesante que podría traernos algunas historias pero también tenemos el pequeño detalle de que Juana está perdiendo la memoria porque por su edad avanzada ella está padeciendo pues ahora sí que las consecuencias del Alzheimer que es una enfermedad que afecta durísimo y precisamente Jorge en estos como parte de este documental busca hacer un recorrido a través de los distintos lugares para tratar de recuperar pues no recuperar sino tratar de que ella se aferre a las pocas cosas que todavía puede recordando a través de sus distintas etapas de la vida desde mi vivencia con Juani y el Alzheimer yo diría que no vive la realidad físicamente podrá seguir siendo Juani pero afectivamente solo va a ser Juani en algunos aspectos que tienen que ver cada vez más con su memoria más remota con aquello que recuerda de su niñez el tiempo como tal es una construcción del intelecto Juani, ¿qué pasa con el tiempo? vive el tiempo vive el tiempo físico pero el tiempo interior de construcción social del tiempo no creo que lo vive querido negro como ves he sentido el corazón herido igual o más o menos que tú así que comprendo claramente tus palabras y pienso como tú que es maravilloso amar y ser amado aunque la felicidad es siempre muy corta ella es una maestra entonces él organiza distintos viajes y recorridos tiene desde luego las fotos como para que se acuerde va con ella ella está pues precisamente siendo cuidada en un lugar y él va precisamente pues a visitarla a convivir con ella a salir con ella precisamente para que tenga todavía este contacto con la realidad con los familiares y con los amigos y distintos lugares por ejemplo como un salón de clases para que ella recuerde cuando daba clases ahí y pues tristemente vemos como se empieza a desvanecer todos estos fragmentos de la memoria que están en ella y es también muy interesante porque esto tiene un doble juego a final de cuentas ella ha perdido su identidad en una ocasión cuando tuvieron que emigrar tanto de Chile perdón desde Chile hasta México a final de cuentas pues es una reinvención es olvidar muchas de las características que tú tenías parte de tu vida se quedó allá y tienes que volver a encontrarte y esto es algo muy interesante que vuelve a ocurrir en este caso entonces pues vemos desafortunadamente como tenemos esta degradación precisamente por parte de la memoria vemos como los recuerdos los podemos nosotros tal vez conservar en cuestiones como fotografías como este video inclusive pero a final de cuentas el valor emocional que uno puede tener con ellos cuando el cerebro no tiene conexión con el apil que tienen estos recuerdos con lo que representan para uno pues también nos están dejando pues algunos detalles nada agradables entonces el simple hecho de que ya no se acuerden por ejemplo de sus hijos es como que ah caray entonces nunca tuvo hijos o es un detalle de memoria o qué onda pero el mismo Jorge lo toma como con una actitud más o menos positiva porque a final de cuentas pues sabemos que son cosas con las cuales uno no puede combatir el tiempo y la marea como dice la frase en inglés pero bueno es una historia que como mencionaba tiene mucho ese factor ese factor humano quienes tenemos familiares y conocidos mayores que aunque no hayan padecido este tipo de enfermedades sabemos como con la memoria se empieza a degradar esto y ojo porque si ustedes son jovencitos y creen que eso nada más va a pasar cuando lleguen a viejos pues les tengo noticias porque recuerden que una de las consecuencias a largo plazo de algunas personas que han padecido COVID pues tenemos fallas de la memoria y también el hecho del manejo del encierro del home office y todo eso precisamente por la falta de estimulación por acceso a otros lugares y contacto con otras personas pues ¿qué creen? va a ser que ustedes para cuando quieran ver los datos de una película tengan que consultar el celular para ver en el IMDB quién la dirigió porque ya no se acuerdan de eso entonces pues es algo que no está tan lejano y no es únicamente por la edad y los padecimientos honestamente como mencionaba este documental es de los que a nivel personal me impactaron más tiene un detalle que obviamente no les voy a decir tiene un gran giro de tuerca porque si les digo que tiene un gran giro de tuerca cuando lo vayan a ver a final de cuentas va a ser ah yo ya lo vi venir pero durante el desarrollo tiene algunos momentos impactantes que honestamente me dejaron como que ay caray o sea es increíble que este documental se haya logrado terminar y se haya logrado presentar precisamente por el impacto de muchas de las situaciones que se están presentando tanto con los protagonistas como quien es la guía precisamente de esta historia de este documental entonces no les cuento más lo pueden ver precisamente si están en en Querétaro este jueves 12 creo que se libera a las 4 de la tarde perdón se proyecta a las 4 de la tarde y ese mismo día se libera en filmín latino de cualquier manera para que tengan una revisión acudan a la página de Documenta precisamente tanto en sus cuentas también en Twitter en Facebook tienen información actualizada y yo tanto en la descripción del video como en el post tanto en Patreon como en la página pública de Churros y Palomitas les dejo los horarios en base a la programación más actualizada si hay algo que corregir lo corrijo para que ustedes tengan esa información gracias por acompañarme y nos estaremos viendo en la siguiente entrega de Churros y Palomitas para llevar reportando directamente desde Querétaro o desde una calle con esquina en Querétaro no estoy seguro nos vemos Churros 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 Churros